La geopolítica exige no martillear nuestras conciencias con las más de 10.000 niñas y niños muertos en Yemen por misiles de Arabia Saudí, cuyo gobierno, amigo de Occidente, no recibe sanciones. Ninguna. El gran hermano también ha llegado al deporte. La afición de la Estrella Roja de Belgrado realizó una impactante protesta contra la OTAN en las de su estadio, visibilizando los nombres de los países que ha bombardeado. De inmediato la reacción del periodismo europeo, mentir sobre el supuesto carácter neonazi de dicha afición. Falso. En 2009, el futbolista Frédéric Canuté fue sancionado por la FIFA con 3.000 euros por mostrar una camiseta en apoyo a Palestina. En 2016, por la misma condena a Israel, por parte de su afición, la UEFA sancionó al Celtic de Glasgow. Pero ahora, hacer política en el campo y apoyar al gobierno de Ucrania es obligatorio para todos los clubes de fútbol. Los individuos ya identificados por la Archancha mostraron su apoyo a Rusia. Banderas a favor de Rusia en San Mamés. Banderas y pancartas. La Archancha ya ha identificado a los autores. Esto decía el comentarista catalán Josep Pedrerol, tratando de criminalizar a quienes portaban banderas de la República Popular de Doníez, Donbass, un pueblo masacrado durante ocho años por el ejército de Ucrania y que votó masivamente por su independencia. Pero en los medios leemos que eran pancartas a favor de la invasión rusa. El empresario ruso Román Abramovich se ha visto obligado a vender el equipo de fútbol inglés Chelsea por la presión política y mediática. Pero el Newcastle seguirá en manos de la Casa Real Saudí, que lleva siete años bombardeando Yemen y ha causado allí más de 300.000 muertes. Por cierto, el 12 de marzo fueron ejecutadas en Riyadh 81 personas en un solo día. Pero la Supercopa de España seguirá celebrándose allí, en Arabia Saudí, que paga a la Federación Española de Fútbol 30 millones por año. Todo muy coherente. La política de chantaje a escala global hace que empresarios rusos sean sancionados no por sus decisiones, sino por las del gobierno de Rusia. Igual que sus deportistas, que no pueden competir con la bandera de su país ni en mundiales ni en olimpiadas. Nikita Majisin, piloto ruso, ha sido despedido del equipo Haas de Fórmula 1. El tenista Daniel Midyévez deberá renegar de Putin si quiere competir en Wimbledon. Y el gran maestro de ajedrez, Sergei Karyakin, ha recibido una sanción de seis meses. La Asociación Ucraniana de Fútbol ha retirado a Anatolín Timaychuk, uno de los mejores jugadores de su historia, todos sus títulos y su licencia de entrenador debido a su silencio ante la invasión rusa. El luchador ucraniano Maksin Rindovsky fue torturado y ejecutado por neonazis, acusado de equidistancia en el conflicto con Rusia. ¿Algún escándalo en la prensa deportiva? La caza de brujas ha llegado también a la cultura. El ruso Valerí Gergiev fue destituido como director de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Los teatros europeos, como el Teatro Real de Madrid, están cancelando las actuaciones del ballet Bolshoi. La Orquesta Filarmónica de Cardiff, Gales, ha sacado de su repertorio las obras de Tchaikovsky. Debido a las protestas, la Universidad de Milán tuvo que dar marcha atrás a su decisión de eliminar un curso sobre Dostoyevsky. Y la de Córdoba no sólo ha roto relaciones con el profesorado de Rusia, sino que amenazó con hacerlo con el de Cuba e Irán, si no rechazaban la invasión rusa. La rectora de la Universidad de Valencia llamó a la autodeportación de todo el estudiantado ruso. En Arlington, Virginia, un profesor de escuela que incluyó en una clase sobre la guerra de Ucrania, el punto de vista de Rusia fue filmado y denunciado por un alumno. Inmediatamente fue suspendido por difundir propaganda rusa. La locura no para. El nombre del cosmonauta Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio y fallecido hace 54 años, ha sido retirado de un acto benéfico de la Spice Foundation de Estados Unidos. No pocos medios extendieron el bulo de que Rusia iba a abandonar en el espacio a un astronauta estadounidense. Algo completamente falso. Como falso fue que el traje amarillo de unos cosmonautas rusos en la Estación Espacial Internacional fuera un acto de apoyo a Ucrania. Criminal de guerra acusan a Putin en los medios que jamás aplicaron dicho término a George Bush, José María Aznar o Tony Blair, tras la invasión de Irak que provocó centenares de miles de muertes. Algún canal de televisión ha recuperado el vídeo del hoy presidente de Estados Unidos sobre los bombardeos a Yugoslavia, pues dijo exactamente esto. Fui yo quien sugirió bombardear Belgrado. Fui yo quien sugirió enviar pilotos estadounidenses para destruir todos los puentes. Era 1999. La OTAN lanzó 2.300 misiles y 14.000 bombas durante 78 días. Asesinó a más de 2.000 civiles. ¿Y qué papel jugaron los medios que hoy se engalanan con la bandera de Ucrania? Recordemos sólo la portada de la revista Time. Llevando a los serbios al infierno. Un bombardeo masivo abre la puerta a la paz. Nos dicen que Putin es un tirano porque, aseguran, prohíbe manifestaciones en contra de la guerra. Zelensky acaba de prohibir la actividad de 11 partidos, casi todos de izquierda, además del comunista que ya era ilegal. Por ser prorrusos. Todo con el aval de la Unión Europea. El gobierno de Lituania ha cancelado una donación de 400.000 vacunas anti-Covid a Bangladesh, porque este gobierno se abstuvo en la votación para condenar a Rusia en la ONU. Suiza, cuya banca guardó el oro del Tercer Reich, que protege con el secreto bancario a narcotraficantes y defraudadores de todo pelaje, en un gesto ético, tras alguna que otra amenaza quizá, abandonará su neutralidad y se unirá a las sanciones económicas contra Rusia. Y para acabar, hablemos de soberanía y de libre decisión de los pueblos. España acaba de seguir el rumbo que marcó Donald Trump en relación a Marruecos. Acepta su ocupación ilegal del Sáhara y da una puñalada por la espalda al pueblo saharaui, que sigue sufriendo los bombardeos marroquíes. Exactamente igual que con el Sáhara, ni España, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Ucrania, están dispuestas a respetar la voluntad inequívoca expresada en referéndum y cercana al 90% de la población de Crimea y Donbass. Voluntad que en los medios occidentales, convertidos en artillería ideológica de la OTAN, ni se menciona como una de las claves ineludibles para la solución del conflicto. Hoy vivimos un macartismo en estado puro, una dictadura global, frente a la que será imprescindible organizar la resistencia. Nos vamos rápido, minuto a minuto, lo intentamos resolver con todos los elementos que tenemos a mano. La situación es muy cambiante, pero lo fundamental es que se está cada vez más cerca de la posibilidad de que finalicen las operaciones militares. Compartimos con ustedes el minuto mientras estábamos grabando el programa, lo que son las conversaciones que se están llevando a cabo en Estambul. Vamos a estar toda la semana. Si quieren información las 24 horas actualizadas, bueno no las 24 horas, pero gran parte del día, acuérdense de chequear nuestro Twitter, arroba Cartago TV, todavía no está tan censurado, y nuestra página en Facebook también, arroba Cartago TV, que está bastante censurada, no circula mucho, pero bueno, ahí está, la información la estamos publicando, una mirada alternativa no otanizada de un conflicto. Hablando de la OTAN, quiero ver a todos aquellos políticos argentinos que votaron a favor de la OTAN y que forman parte de la Cancillería Argentina el día de hoy, a ver qué publican el 2 de abril. Una cosa muy rápida, la OTAN es la que tiene ocupada las Malvinas. La OTAN es la que hundió el crucero Belgrano. Hay que tener eso en cuenta porque cuando hablamos de soberanía también tenemos que hablar de qué pasa con Malvinas y dónde estamos parados hoy, que seguimos votando en la OEA o en Naciones Unidas al lado de las resoluciones de la OTAN, mientras la OTAN fue responsable de crímenes de guerra como el hundimiento del Belgrano o de la ocupación militar cuasi nuclear que hoy tenemos en nuestras Islas Malvinas. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.